Esta alabanza que voy a cantar en este día tan especial, yo le tengo mucho afecto, le tengo mucho afecto a esta melodía. Cántela conmigo, seguro se la sabe, a la hora que ustedes me digan. No sé si me adelanté, para si quieren correr el video de la ilustración hacia atrás. Me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que amó. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano. Y luz alumbrando, la ruta del alma, de la que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto, del cerebro humano. Cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro al fondo, de tus ojos claros. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebrantos, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Ay, gracias a la vida.